La ozonización es una de las técnicas desinfectantes más eficaces contra el SARS-CoV-2 en transporte público, más incluso que la luz ultravioleta. Así lo constata un reciente estudio en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València, el CSIC, el IATA, la UJI y tres empresas valencianas. La luz ultravioleta es uno de los sistemas ahora mismo que más perspectiva de futuro parece tener, pero tener en cuenta que es una luz y una luz creará sombras en aquellos lugares donde la luz no llegue. Entonces esa zona de sombras no será desinfectada. Esto en el caso del ozono no pasa porque el ozono está en fase gas, se puede repartir perfectamente por todos los lados de los espacios donde está y en el caso concreto del tranvía, por ejemplo, la zona de conducciones de aire acondicionado donde no llegaría el ultravioleta sí que llegaría el ozono, con lo cual desinfectaría ya no solo el habitáculo en sí sino todo el mecanismo interior de aire acondicionado, por ejemplo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de metodología. En su estudio desarrollaron en primer lugar un modelo numérico. Lo que nos dice es qué cantidad de ozono tenemos que inyectar en el transporte público porque este ozono se va a descomponer de forma natural y tenemos que evaluar qué cantidad es necesaria para que se produzca la desinfección. Y lo validaron tanto en laboratorio como en vagones de metro y tranvía. En ellos se instalaron un sistema que combinaba la inyección de ozono con el uso de un catalizador desarrollado por el ITQ, clave para la eliminación del gas residual. Unos catalizadores que son capaces de descomponer el ozono a temperatura ambiente, incluso a temperaturas en un rango de temperatura bastante interesante, desde 0º hasta 50º, con lo cual evitamos que en el manejo del ozono se pueda emitir a la atmósfera haciendo el proceso totalmente inocuo. El equipo de investigadores analizó también la eficacia del ozono contra otros virus y comprobó cómo influye la humedad para acabar con ellos. En los estudios preliminares que hicimos vimos que si esos mismos trabajos o esas mismas condiciones experimentales no inyectábamos humedades por encima del 70-80%, la eficacia del ozono bajaba muchísimo. Entonces, con esos datos es lo que nos permitió hacer extrapolaciones parecidas en condiciones reales. Si bien los experimentos se llevaron a cabo en vagones de metro y tranvía, el procedimiento se puede aplicar a otros vehículos como autobuses y aviones, así como en interiores de edificios.